Arrestan a mamá que manejaba en estado de ebriedad y ahora enfrenta cargos por la muerte de su hija de 5 años, quien la acompañaba en el vehículo que sufrió un accidente. Este ocurrió la madrugada del domingo y en un momento dado, la mujer perdió el control del vehículo, ya que se presume que iba a exceso de velocidad. Se salió de la carretera y terminó volcada. Lam tenía heridas leves, pero su hija Aleya Reyes fue encontrada sin signos vitales y murió en el lugar de los hechos. Nori Lam, de 26 años, fue fichada bajo el cargo de homicidio involuntario, manejar bajo los efectos de alcohol y transportar un contenedor abierto de alcohol.